Las empresas sindicales se oponen a la revisión del Código de Trabajo como propone el gobierno porque estima que esta influencia está influenciado por el sector empresarial para quitar conquistas sociales a los trabajadores. Chris Lady Durán está en un punto de la avenida John Kennedy con los detalles. Buenas tardes Chris Lady. Hola gracias, así es y a propósito los sindicalistas anunciaron una serie de movilizaciones que realizarán en rechazo a este nuevo elemento que se agrega a la demanda de aumento salarial que lleva a cabo el sector trabajador. Los sindicalistas anunciaron que el miércoles 26 de este mes marcharán hacia el Palacio Nacional en reclamo de varias reivindicaciones incluida una ley de salarios que hay en el Congreso Nacional que con su aprobación beneficiarían los servidores públicos, guardias, policías y otros. Queremos alertar al sector empresarial, nosotros estamos de acuerdo en una modificación al Código de Trabajo, pues es para enriquecer y fortalecer lo que son los contenidos de los artículos que tienen que ver con lo que son los derechos adquiridos de los trabajadores. Hoy están en la calle toda esta gente sin ningún tipo de compensación, por lo que el bloque estará al lado de las centrales para defender ese derecho de que el Código no sea cercenado en ninguna de las partes. Si se modifica debe ser para mejorar las condiciones del Código de Trabajo, tal como lo dice el propio Código, el propio Código de Trabajo, la conquista lograda por los trabajadores no debe de ser objeto de reducción. La Confederación Autónoma Sindical Clasista, la Confederación Nacional de Trabajadores de Industria y el Bloque de Sindicatos de Trabajadores Portuarios de Jaina afirman que con esta revisión al Código lo que buscan los empresarios es eliminar los pasivos laborales como cesantía, preaviso y la acumulación por los años en servicio en una empresa. En ese sentido piden una participación tripartita para hacer cualquier revisión al Código de Trabajo ante el temor de que también se pueda eliminar la libertad sindical. El miércoles de la próxima semana se reunirán los presidentes de las centrales sindicales que hay que destacar, varios de ellos se encuentran en Ginebra participando en la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es toda la información, yo retorno al Centro de Noticias.